Vale, pues será esto. A ver qué tan grande es Sauda. No está mal, ¿no? No está nada mal. A ver si puedo ponerla porque no veo ahí. Mierda, no habéis visto nada. Vale, ahí. ¿Está bien? No veo. Aquí está dando la Sauda a full. Uf, ataca raro, ¿eh? La Sauda. Bueno, va a ser esta partida así, ¿eh? Jugando un hipo payball normal y corriente con torres enormes. Simplemente va a ser esto, esta partida. Aunque podría ir a Chimps, que han metido la cosa esa. Así que... Bueno, yo qué sé, lo voy a hacer. Y me la pela. A ver, Saudita aquí. A lo grande. Sí puedo. No sé si lo estoy poniendo bien. Es que no se ve. Tengo que acercarme un poco. A ver, Sauda. No veo. Creo que aquí la Sauda está bien. O no. Vale, ahí creo que va bien la Sauda. A ver, ¿cómo se gira esto? Ahora sí. Vale, pues a ver, ¿cómo hago este Chimps? Porque estoy en Chimps. Ahora, la estrategia típica de Chimps, ¿cuál era? En este mapa. No voy a hacer trampas ni nada, ¿eh? Porque no puedo, básicamente. Ninja a la C. Alc. Ninja alc. Vale, yo creo que voy a hacer la típica, ¿eh? Ninja alc. A ver, creo que aquí estará bien. Ok. A ver, ¿cómo lo tendría que poner para que se vea bien esto? Así, más o menos. La Sauda está haciendo todo, ¿eh? Ahora. Si lo pongo muy cerca, se le pueden ver las patas. ¿No, gente? A ver si puedo darle al Ninja que creo que está aquí. Vale, le pongo Double Shot y Shuriken no sé qué. Y ahora luego pongo el Alquimista. Ok. A ver, ahora sí. Alquimista. Pues donde pueda ponerlo, ¿sabéis? Que creo que aquí... A ver, creo que había una manera de poner esto bien. Sí. Así. Y a ver. Es que aún así tampoco veo, ¿eh? Son enormes los bichos. Pero creo que aquí estará bien. Pim, pam. Así mismo. Y así. Ok. Creo que le está dando por los efectos que veo aquí. Hay cosas verdes. Las burbujas verdes significan que le están dando a alguien, al menos. ¿Qué más debería poner? Ya tengo el Ninja Alk. Saudita ahí. Así que podría poner la mejora del Ninja. A ver si puedo ponerlo. El Blonjitsu. Y el Stronger Stimulant. Que este lo podría conseguir ahora en un momento. Como ahora. Nice. Vale, ya tengo lo típico puesto. Ninja Alk más Sauda. Esto es lo más típico que se puede. Ahora tendría que poner un maguete. Pobresitos monos. No tienen espacio. Ya a ver. Están aquí demasiado apretados. Y es que no veo dónde poner esto. A ver. Yo voy a poner el mago aquí, pero es que no veo nada. Creo que así está bien. A ver. ¿Qué está pasando? No sé por qué ahora se me pone rojo. Raro, ¿no? Creo que sí que se me ha bugueado un poco. A ver. ¿Cómo arreglo esto? No sé qué está pasando. Pero se me está poniendo rojo la pantalla. Por la cara. A ver si puedo poner lo del mago bien. Que creo que es aquí. Vale. Lo tendría que poner súper, súper, súper lejos. Y aún así no se vería nada. Literal, ¿eh? Damn. No son los arcos del alquimista. A el alquimista no le he puesto nada, ¿eh? Creo que es el Firewall del coajao este. Creo. Aunque no estoy muy seguro. ¿Cuánto es lo máximo que se puede? No sé. No tengo ni idea. ¿A dónde me estoy yendo? Creo que este es lo máximo, tal vez. Buah, tú. Está cuajadísimo esto, ¿eh? Parece una película y todo. Bueno, no estoy viendo nada, ¿eh? Ok, ok. Creo que no puedo alejarlo más. Calidad, ¿eh? Para arreglarlo creo que tengo que hacer esto. Sí, ya está. Y ahora voy a poner un cuajado de aquí. Bueno, un cuajado. Un perma. A ver si lo he puesto bien. Porque no veo dónde está poniendo el bicho. A ver... ¡Dios! Es enorme, ¿eh? Mierda, he puesto este ninja mal. ¿Cómo puedo clicar esto? El perma. El mago es demasiado grande, ¿eh? Pues me ocupa todo el mapa el cuajado este. ¡Dios! Un permaman. A ver, a ver, a ver. F8. Aquí debería estar en Smart. Hmm, desde abajo se ve algo. Menos, ¿verdad? ¡Uf! Patas. Mira, los globos están aquí. Están re chiquitos. ¡Buah, vaya locura, eh! ¿He puesto el supermono o qué? Ah, no. No sé qué está pasando. ¡Oh, shit! Voy a mejorar el mago cuando pueda, ¿eh? Al Prince of Darkness. A ver si puedo clicarlo. Ahí está, Prince of Darkness. Lo voy a poner al final, creo. ¿Puedo saludar a mi amigo? Se llama Chupamela. Un saludo a Chupamela. ¿Qué más torres tendría que poner, gente? Para este... este Chimps. ¿Algún pro que sepa jugar al BTD6? Pon un Paragon. Creo que en Chimps no puedo. No, no creo que pueda. Algo más factible. No sé, gente. ¿Os ocurre algo o qué? Entonces un Dios del Sol Negro. Es demasiado caro. Algo más barato, gente. Que no soy rico. Y creo que esto es lo máximo que puedo llegar con este Freecam, ¿no? Creo que ya no se aleja más la pantalla. ¡Oh, sí! Es que no, no lo sé. ¿Se está alejando o qué? Es que no, no, no lo noto. ¿Lo notáis? El Perma, ¿no? El Perma Spike. Creo que será buena idea. Vale, vale, vale. Chill, chill, chill. ¿Dónde está el Perma? 32K. Puedo conseguirlo, creo yo. A ver si lo puedo conseguir pronto, caro. El buen Perma Spike. Que sí lo puedo tener. Nice. Perma y Prince of Tagnest. Esto es un GG, easy win, ¿eh? Claro, también tendría que poner una villa. Porque este tío no puede explotar CDTs, creo. Y eso es un problema. GG, easy. Es que voy a rusheármelo con esto de aquí. Y ahí está, ¿no? Sí, ahí está. ¡Buff! Mira los Spikes, ¿eh? Locura. Lo rojo no sé qué es, ¿eh? Y no me gusta que esté ahí. No sé qué es. Vale, ahora que tengo el Prince of Tarnest y el Perma, ¿qué más? Pongo helicóptero para ver si vuela. Y... Pero la cosa es que no sé dónde. Quiero que esté cerca del... Que aquí creo que sí queda. Y... Ahí está. Pim, pam, pim. Pam, pam. Vale, así creo que estará bien. A ver cómo se ve esto desde la lejanía. No muy bien, creo. Oh, sí, mira. Ahí está el helicóptero haciendo cosas, creo. Vale. Ahora le voy a dar un poco de rápido, ¿eh? Porque creo que no hay mucho más. Aparte de esto, que tengo que pillarme el helicóptero si puedo. No creo. El Prince of Tarnest ocupa todo el mapa, ¿no? No sé por qué pasa esto. Rarete. Vale. Aquí el Apache este. Bueno, si pierdo no lo sé. Porque ya veis cómo puedo ver eso. La cosa es más bien suerte, ¿no? Bueno, ronda 96. Se supone que hubo DDTs. Mira, desde aquí puedo ver algo de los globos. Bueno, en realidad solo me queda pillarme el Apache Prime. Porque otra cosa no creo que necesite. A ver. Hasta aquí. 48k. Buah, tú. No me llega, ¿no? Dos rondas. Creo que será mejor lo del ninja. Sí. Creo que será mejor esto. Se lo meteré en la ronda 98... Bueno, 99. O ahora luego, que también. ¿Sabéis? A ver. Aquí hay globos. Voy a activar la habilidad. 99. Ojo. Se ve algo de DDTs por acá. Y este es el VAT. Que creo que debería estar por este lado, ¿no? Sí. Yo creo que estará por este lado. Aunque no se ve, claro. Aquí está, aquí está. Mírenlo. Acá está el VAT. Guado. No sé en qué lado está ya del mapa. Por la dirección del helicóptero, creo que aún está en lo del barco. Ahí en lo del lago, digo. Y GG. Facilito. Easy win, gente. Easy win. No sé en qué lado está ya del barco. No sé en qué lado está ya del barco. No sé en qué lado está ya del barco. No sé en qué lado está ya del barco. No sé en qué lado está ya del barco. No sé en qué lado está ya del barco. No sé en qué lado está ya del barco. No sé en qué lado está ya del barco. No sé en qué lado está ya del barco. No sé en qué lado está ya del barco.